Gracias por ver el video. ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 esconda. Gracias. , por favor, o pianto, siete? Licorniari, toglietevi dalla traiettoria. Preghiamoci dallo traiettoria. complicato. ¡Va! 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 ¡Va ¿Qué? ¿Cómo se los abas? ¿Qué es el chiefto? Está peterna a su misión. ¡Oh! ¿Qué sucedió? No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Deppo, bonde! ¡Debo, bonde de arredos! ¡Uo, bonde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corten! 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 ¿Corten! ¡Corten! ¡Tipo! ¡Giai Life! ¡Corten! ¡Oh, bravo! Mi son... ¡Corten! 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 ¿Oh, pero? ¡Corten! ¡Corten! ¡No, no! ¡No! ¡Señor, ¿ac puso! ¡Oh, acuando, comodo, te lo compañera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Lomane! ¡Enger, ce la ea de alea de alea! ¡Busta! ¡Uber! ¡Spec tuzit! ¡Suscríbete al canal! y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la lua las barras la barras al cielo la barras la barras la barras quedan ¿verdad? guay, guay guay ¡Suscríbete! 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 ¡Apude, si vas fuerte! ¡Di esta rocca! ¡Si te vas fuerte! ¡Di esta rocca! ¡No te pierdas la gama! ¡Bueno, te viste. ¡Prabajo, eh! ¡No te viste a prenderlo! ¡No, lo debo lo devolvete! ¡Apude, velo! ¡Puerto, no te viste la pieza! ¡Puerto, te mi pare salerni, cariño! ¡Mi due citruto, che dappard milk! ¡Suscríbete! 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 ¡Seele! ¡Vamos! ¡Las, vamos! ¡No se vende tú! ¡Las, vamos! ¡Las, vamos! ¡Las, vamos! ¡Tranquilo, no lo hacemos! ¡Nos vamos, vamos! ¡Las, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Banco... Dilla el otro no Banco ¡Vai! 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 ¡Vai, vien! ¡Vai, vien! ¡Vien! ¡Vai! ¡Incorso, insu! ¡Vai, dietro! ¡Vai, vien! ¡Vai, la porta es tinto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!